Libro Segunda de Crónicas Capítulo 7 Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego, y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento, y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque él es bueno, y su misericordia, es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio, veintidós mil bueyes, y ciento veinte mil ovejas, y así dedicaron la casa de Dios al rey, y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo un genrael estaba en pie. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos, y la grosura de las ofrendas de paz, porque, en el altar de bronce que Salomón había hecho, no podía caber los holocaustos, las ofrendas, y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta siete días, y con él todo en Senrael, una gran congregación, desde la entrada de Hamab hasta el arroyo de Egipto. Al octavo día hicieron solemne asamblea porque habían hecho la dedicación del altar en siete días, y habían celebrado la fiesta solemne por siete días. Y a los veintitrés días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares alegres y gozosos, de corazón, por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón, y a su pueblo Isenrae. Pacto de Dios con Salomón Terminó pues Salomón la casa de Jehová, y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa, fue prosperar. Y apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo, Yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, Yo confirmaré el trono de tu reino, como pacto con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas, si vosotros os volvieres y dejareis mis estatutos y mandamientos, que he puesto delante de vosotros, y fueréis y sirvieres a dioses ajenos, y los adorareis, Yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa, será espanto a todo el que pasare, y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron, y sirvieron, por eso él ha traído todo este mal sobre ellos. Gracias.